¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Obviamente el Auri tuvo un buen juego. ¿Es esta la versión que ustedes esperaban cuando él firmó con el equipo? Sí. Bueno. Bueno, creo que el mundo ya sabe que yo lo amo a él hasta la muerte. Él es un ganador. Él se ajusta a todo lo que hacemos aquí. No es para nada egoísta. Y tú sabes, lo que le pidas hacer, ya sea ser titular o venir de la banca, será muy, muy efectivo. Porque él es un campeón y él lo ha hecho antes, así que él sabe lo que se requiere para ganar. Y así que nosotros queremos que él siga siendo así, que siga sonriendo y que nos ayude a ganar. Jimmy, en noches como esta, donde no todo sale perfecto, ¿cuánto te pasa eso por la cabeza? Que así fueron los primeros 82 partidos. Cada noche fue como esta. Muchas noches fueron como esta para ustedes, pero ustedes pudieron encontrarle la solución. Siempre tenemos una oportunidad de ganar cuando estamos defendiendo, cuando estamos jugando fuerte y estamos jugando colectivamente. Tú sabes, este juego es un juego de rachas para ambos lados, pero considerando todo, si nos comunicamos bien, tú sabes. Y nosotros nos estamos divirtiendo, más que nada. Creo que va a terminar bien para nosotros, pero tenemos que continuar jugando fuerte. Con seguridad tenemos que hacerlo ahora pronto, cuando vayamos a jugar a Nueva York. Pero tenemos que hacer un trabajo y creo que somos muy capaces de hacerlo. Jimmy, hubo un momento en el último cuarto que tuviste un intercambio ahí con Caleb, donde él se perdió en una tarea defendiendo a Jalen Bronson. La siguiente jugada o quizás dos jugadas después, tú lo encuentras y él tuvo un gran dunqueo. Nos puedes llevar a través de ese proceso, de lo que sucedió en el lado defensivo, ahí y luego que viste en ese dunqueo de parte de él. Bueno, con respecto a la ofensiva, él estaba desmarcado y tú le pasas el balón y Caleb va a ser Caleb. Solo fue un error en el lado defensivo y eso sucede y hay que discutirlo. Y él sabe que yo quiero ganar, que nunca es nada personal. Nosotros hablamos de eso, le dimos vuelta a la página. Rápidamente y lo arreglamos. De eso es lo que se trata el básquetbol, el básquet de los play-offs, el básquet en equipo. Y eso es lo que hacemos.